Hoy tengo el gusto de tener como invitada a la licenciada en psicología por la Universidad Diego Portales en Chile, además es académica de la universidad, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia por la Universidad Autónoma de Madrid y UNICEF en España, diplomada en métodos cuantitativos para la investigación social por la Universidad Diego Portales y diplomada en psicología jurídica y forense en la misma casa de estudios. Tengo a la licenciada Lorena Contreras Taibo. ¿Cómo estás Lorena? Muy bien Mauricio, muchas gracias por esta invitación para poder conversar contigo el día de hoy. Al contrario, gracias a ti por tu disposición y por regalarnos tu tiempo y sobre todo tu experiencia en estos temas pues que creo que son tan necesarios discutir, debatir, diseccionar. De verdad estoy muy agradecido, es un honor tenerte con nosotros y bueno vamos a empezar. El abuso sexual, me he dado cuenta, pasa en todos lados y no discrimina edades, ¿no? A mí me sucedió en México, vivo en Estados Unidos y bueno aquí también está la orden del día, Costa Rica, tuvimos un caso estremecedor de unos jóvenes quienes lamentablemente fueron abusados sexualmente por un sacerdote católico que lograron capturar y bueno tú estás en Chile. ¿Cómo se vive la situación de abusos sexuales en Chile? ¿Cómo está ese tema allá en Chile? Uf, la situación para nosotros también es muy compleja. Yo diría que en todo el mundo, Mauricio, el abuso sexual es lamentablemente frecuente en distintas latitudes, de hecho hay estudios internacionales que muestran que el abuso sexual le va a ocurrir a una de cada cinco mujeres y a uno de cada diez hombres antes de cumplir los 18 años y después sigue ocurriendo, entonces la prevalencia es brutal. Eso pasa en todos nuestros países, sabemos además que los perpetradores, las personas que cometen estos abusos suelen ser conocidos de las víctimas, suelen pertenecer a sus entornos cercanos, son personas con las cuales estudiamos, trabajamos, son amigos de nuestras familias, muchas veces familiares, entonces la situación es muy compleja a lo largo de todo el globo, tanto en niños, niñas y adolescentes, pero también en personas adultas. Entonces, yo estoy trabajando en Chile, tú lo haces desde México, desde Estados Unidos, nosotros investigamos también en abuso sexual con investigadores de España y hemos tenido la oportunidad de ver cómo se extiende a lo largo y ancho de todo el globo. Es verdaderamente espeluznante escuchar esas cifras, por ejemplo en México, hablando con la abogada Diana Murrieta, quien está llevando mi caso y el de otro caso también muy mediático en México de otro abusador. Ella dice que en México cuando uno reporta un caso de violencia sexual, de abuso sexual, uno de cada mil ve la justicia. ¿Cómo es en Chile? Si bien son cifras inferiores a las que nosotros nos gustaría ver, no estamos en ese punto. Claro. Estuvimos mirando las cifras hace poquito tiempo atrás y lo que nosotros vimos es que cerca de un 8% de las denuncias por delitos sexuales terminan en condenas efectivas. Ahora, 8% no es mucho y la verdad es que el Comité por los Derechos del Niño, por ejemplo, ha llamado la atención al Estado chileno y nos ha dicho que tenemos que avanzar mucho más en temas de justicia. Porque la verdad, Mauricio, es que es muy difícil cuando el estándar probatorio que tienen nuestros Estados es, más allá de toda duda, razonable. En delitos que suceden además en la intimidad, o sea, suceden entre cuatro paredes, no tenemos testigos, no tenemos grabaciones, muchas veces ni siquiera prueba física o médica. Y tú has dicho algo que es muy importante. Una constante en delitos sexuales es la dificultad que enfrentan las víctimas para develar lo que les ocurre, para compartirlo con terceros. Por la naturaleza del delito mismo. Entonces no es de extrañar que las víctimas puedan comentar lo que les ha ocurrido quizás 5, 10, 15, 20, 30 años después. En que también las dificultades probatorias son mayores, son delitos difíciles de probar. Y por lo tanto nos cuesta tener sentencia en este tipo de delitos. Es un tema, es muy interesante ver también cómo estamos condicionados como sociedad. Pareciera que estamos condicionados a no creerle a las víctimas y a cuestionar, a poner en tela de juicio el relato y el testimonio de las víctimas. Y ahí pareciera que hay todo un sistema de corrupción que protege al perpetrador que generalmente es alguien con poder o alguien mayor. Y como bien dices, muchísimas veces es gente que conoces. Entonces es aventarte también pues a toda la familia, a toda la sociedad que te va a juzgar, ¿no? También el miedo. La primera pregunta que te puedo hacer como una víctima a una psicóloga es preguntarte por qué pasan estas cosas, por qué, yo sé que es una pregunta a lo mejor ambigua, pero por qué suceden estas cosas. No, es una estupenda pregunta, no demasiado fácil de contestar. Exacto. Yo de eso te diría, Mauricio, la mayor parte de las personas piensan que los abusos sexuales suceden porque los perpetradores son gente enferma mentalmente. Esa es la primera teoría. Si la gente hace esto, deben ser locos. Yo hice mi tesis junto con el profesor, con el doctor Francisco Maffioletti, en perpetradores sexuales hicimos evaluaciones de personalidad de sujetos que habían cometido el delito de relación, justamente para ver eso. Y tanto nuestra investigación como toda la investigación demuestra que eso no es cierto. Los agresores sexuales no suelen tener psicopatología que explique el abuso. No se explica por la enfermedad mental, sino que es un sujeto que ha decidido libre y voluntariamente agredir a otro en contra de su voluntad a través de medios coactivos. Lo cual nos habla muy mal de su capacidad de empatía, pero no así de su capacidad mental. Son sujetos plenamente imputables y responsables por sus actos. Funcionales en la vida. Absolutamente. Y si de hecho tú vas a ver a estos sujetos que han cometido delitos como el de abuso o el de violación, son personas completamente normalizadas en sus medios, que trabajan, que tienen parejas, que tienen hijos, que son muchas veces queridos por su entorno. Y entonces a las personas les cuesta mucho creer que los abusadores hayan cometido este tipo de actos porque tienden a pensar que si esto hubiera ocurrido, si fuera cierto, ellos lo sabrían. Que habrían notado algo en su conducta, en su modo de vincularse con los demás, que les haría pensar que son abusadores sexuales. Pero eso no es cierto. No tienen ninguna característica específica, distintiva, que nos ayude, por ejemplo, a poder evitar contratarlos en algún lugar de trabajo, en poder detectarlos tempranamente. Son sujetos que se ven completamente normales, comunes y corrientes. Normales. Así es. Es decir, casi nunca se puede prevenir porque generalmente no muestran focos rojos, red flags, no hay señales de que sean abusadores. O sea, no tendrías cómo saberlo antes de que eso ocurra simplemente viendo a los sujetos en su entorno y en la interacción. Ahora, típicamente el abuso sexual tiene un patrón de progresión, ¿no? En que los perpetradores van probando hasta dónde pueden llegar y van corriendo los límites en una relación. Por lo tanto, es muy sutil cuando comienza esa interacción abusiva. Cuando un roce fue más allá de lo esperado, cuando se transgrede un límite corporal más allá de lo que es cómodo y como es sutil, a la víctima le cuesta identificarlo, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en tratamiento con las víctimas, es importante para nosotros que aprendan a detectar esas señales de incomodidad en el contacto con otros. En cuando una proxemia, una proximidad ya no te es cómoda. Cuando no te gusta el estilo de interacción. Y te puedas alejar incluso cuando no sabes si eso está bien o no. Simplemente porque si no te hace sentir bien, eso no está bien. Lo acabas de decir perfectamente. Yo recuerdo, inclusive, no la persona que abusó de mí, sino en la vida, ¿no? Estar en reuniones o en fiestas de pronto con personas que se acercan demasiado o te ponen la mano muy cerca, a lo mejor en la espalda baja y casi van hacia tu trasero, hacia tus glúteos, ¿no? O el tipo de comentarios que te avientan a veces o que comparten o miradas. Es como este, sí que algo sientes adentro en tu, el famoso sexto sentido que le llaman, ¿no? O la intuición, es lo que yo siempre digo. Háganle caso a ese sexto sentido, a esa voz. Pero no todos tenemos la capacidad de reconocer esos focos rojos. Eso es, Mauricio. Porque, claro, tú vas a decir, no, si no me tocó nada privado, ninguna parte privada, en realidad no es delito, está bien. Pero si no se siente bien, no está bien. Y lo mejor es salir de ahí. Desde un punto de vista psicológico, es muy importante a la hora de realizar un informe pericial la valoración psicológica. ¿Tú has realizado estas valoraciones psicológicas a víctimas de abuso sexual? Sí, muchas. ¿Qué determina una evaluación? ¿Cómo creerle? ¿Cómo te das cuenta si esta víctima está todavía bloqueada o te está diciendo la verdad o a lo mejor está cambiando las cosas o a lo mejor está demasiado nervioso o está batallando para recordar o está simple y sencillamente negado? Tú has dicho algo que es muy cierto. Y es que, de alguna manera, la traumatización lo que hace es que la víctima reexperimente. Cuando yo la llevo a la situación traumática, es como volver a vivirlo. Pero no es simplemente recordar, ¿no? Es como estar allí nuevamente, recibiendo todo ese daño que se genera del delito. Por lo tanto, es tremendamente fuerte para las víctimas. Los psicólogos en Forense tenemos que hacer diferentes tipos de evaluación. Una de ellas, y seguramente es la que tú viviste, tiene que ver con la evaluación de daño psíquico. Entonces, la psicología, eventualmente también la psiquiatría, ayuda a identificar cuáles son aquellos síntomas, cuadros que se producen secundariamente al delito, ¿verdad? Al abuso sexual. Cuál es el nexo causal, cuál es esa relación de necesaria causalidad que existe entre los síntomas que viven hoy las víctimas, que puede ser depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, amnesia disociativa. O sea, la gama de síntomas que pueden experimentar las víctimas son enormes. Pero nosotros necesitamos demostrar científicamente cómo es que se ha producido eso. Claro. Acabas de decir dos palabras, amnesia disociativa. Ajá. ¿Nos podrías explicar a qué te refieres con ese término? Bueno, gracias. Hay ocasiones en que la situación traumática es de tal intensidad que la mente, que es muy poderosa, y que tiene que lograr que tú sobrevivas a un episodio tan nocivo como ese, la forma que ha encontrado de sobrevivir es olvidar. Por lo tanto, se puede producir una amnesia, una dificultad de acceder al contenido de un recuerdo, producto de esta disociación, en que el psiquismo trata de mantener el trauma encapsulado, por decirlo de alguna manera, disociado del resto de la conciencia. Y por lo tanto, no es raro que las víctimas incluso olviden durante muchos años lo que ha ocurrido, y llegado un momento, entonces haya algún gatillante que haga que el recuerdo de Merja. Lo dice, sí, me acuerdo. Yo no me acordaba de muchas cosas que habían pasado, así con detalle, hasta que fui a denunciar, y hasta que me hicieron, me pidieron, la abogada me pidió escribir mis hechos, que eso es algo que tienes que hacer cuando vas a denunciar legalmente, describir tus hechos, y empecé, como decimos en México, me fui como hilo de media, así me solté, escribe y escribe y escribe y escribe, y llore y llore y llore, y fue fuertísimo, y luego al día siguiente, en la evaluación psicológica, ya con la psicóloga, me acordaba de más cosas, y luego después de haber hecho la evaluación, en estos meses, me he acordado de más cosas todavía, ¿no? Así funciona. Como que, sí, como que sí hubo, pues yo creo que una amnesia disociativa de mi parte también. Nosotros, por ejemplo, hicimos una investigación en abuso sexual por parte de representantes de la iglesia y el promedio que tarda una víctima en denunciar son 16 años. Más alegre a mí, sí. Así es, el promedio. Cada uno cuando puede. Y yo creo que allí lo importante es que como sociedad aprendamos a tener una actitud respetuosa y acogedora con las víctimas que han pasado situaciones tan difíciles, pero que cada uno de nosotros pueda ser un poquitito menos difícil. Completamente de acuerdo contigo, porque yo lo que trato de explicar también, inclusive a medios mexicanos que de pronto no sabían, algunos, no todos, no sabían cómo abordar el tema o cómo hablar, cómo no revictimizarme, cómo... Y yo les decía, tienen que entender la dificultad, lo difícil que es para una víctima hablar sobre el abuso. ¿Por qué? Porque hay varias etapas. Está la negación, hay una culpabilidad también que sentimos. Y después, el hablar, el denunciar, también a la víctima le puede costar caro. Las víctimas suelen sentir mucha culpa y mucha responsabilización, aunque no son responsables por lo que ocurrió, hoy todos lo sabemos, pero además vivimos en una sociedad muy suspicaz, que genera desconfianza respecto del testimonio de la víctima, que tiende a dudar sobre lo que dice, aunque sabemos que las falsas denuncias son un bajo porcentaje del total. Es raro que las personas denuncien cosas que efectivamente no han ocurrido. En general, lo que cuentan es lo que ocurre. Y sin embargo, vivimos en sociedades tremendamente suspicaces, que tienden a culpar a la víctima, que tienden a dudar de su testimonio, que tienden a victimizarla secundariamente. Ahora, también hay que decir que cuando las víctimas, después de todo un proceso de maduración, de reflexión personal, cuando están listas para hacerlo, logran develar esta situación y abrirla, lo que se produce es también un efecto en cascadas. Tú logras hablar, puedes compartirlo a través de tus redes, de tus medios. Otras víctimas que a lo mejor hasta el día de hoy no habían podido poner en palabra lo que les ha ocurrido, pueden identificarse con la situación, pueden ir a su propia biografía, encontrar también fuerzas para poder hablar, para poder comunicar. A lo mejor tu denuncia el día de mañana sumada a otra denuncia y a otra más pueda ir decantando finalmente en un proceso de convicción para un tribunal. Entonces, la importancia de la denuncia yo no quiero dejarla pasar porque creo que es de suma relevancia más allá de la resolución judicial de cada caso. Estoy completamente de acuerdo y es lo que yo he dicho también en repetidas ocasiones inclusive a otras víctimas de este mismo hombre de alguna manera animándolas, animándolos a que denuncien también por el efecto que tiene y por, como bien dices, te sientes acompañado, ¿no? Porque puede ser el denunciar un abuso sexual puede ser un camino muy solitario. Para los que están escuchando hoy, los jóvenes sobre todo, que a veces no sabemos cuando éramos jóvenes todavía no tenemos la inteligencia emocional para entender varias cosas. Si llega alguien, un amigo, un familiar y te confiesa que fue abusado sexualmente, ¿cuál es el consejo o la recomendación a esa persona que está recibiendo esa información y que está escuchando esa denuncia? ¿Qué no hay que hacer y qué sí hay que hacer? Es una estupenda pregunta, Mauricio. Es importante que la víctima se sienta acompañada por nosotros. Si te ha elegido a ti para hacer una revelación como esta, ese es un tremendo acto de confianza y eso quiere decir que ve en ti alguien en quien refugiarse en este duro tránsito. Por lo tanto, que pueda contar con nosotros para sentirse acompañado, acogido, contenido. Yo creo que es muy importante reforzar que haya podido compartir esto sabiendo lo difícil que es, por ejemplo, que nosotros valoramos el que nos haya elegido para hacernos esta revelación y para confiar en nosotros. Y luego de eso es muy importante saber qué necesita esa persona, cómo podemos ayudarla. A lo mejor, por ejemplo, necesita que lo ayudemos a hacer una denuncia, información para saber dónde denunciar, a quién recurrir, ¿verdad? Cómo hacerlo. Por ejemplo, hay veces en que vienen a pedirnos ayuda después de una violación y entonces es importante ver si esa persona requiere atención médica de urgencia. Claro. Si es que acaba de pasar, entonces una prueba médico forense podría ser muy útil a efectos probatorios, pero también puede requerir, por ejemplo, anticoncepción de emergencia. Eso depende ya de la legislación de cada país, pero en mi país, por ejemplo, en Chile, eso es legal, la anticoncepción de emergencia en caso de agresiones sexuales, ¿verdad? Por ejemplo, o la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el VIH, pero también el poder encontrar ayuda psicológica, psiquiátrica, psicoterapéutica para pasar por esos momentos tan difíciles. Otra cosa que sucede también es que, bueno, muchas víctimas de abuso sexual después viven, sufren depresión, sufren ansiedad, algunos inclusive hasta intentan quitarse la vida. Todas estas consecuencias emocionales, psicológicas que vienen después de un abuso, ¿nos podrías explicar un poco qué sucede en la mente y en lo emocional a una víctima de abuso sexual para que la gente que está escuchando sensibilice y entendamos todos, incluido yo, un poco más qué es lo que vive una víctima de abuso sexual después de haber sido abusado. Hay un autor muy famoso que es Finkelhor que habla de las dinámicas traumatogénicas que se producen en el abuso. Él se centra más en niños pero también podemos extrapolarlo a otras poblaciones y lo que él dice es que luego del abuso suceden típicamente ciertas reacciones traumáticas que son propias. Por ejemplo, la sensación de traición. Haber sido traicionado por alguien que pertenecía a tu círculo en quien muchas veces tú confiabas y que te ha fallado o que te han fallado otros después de que se han enterado. Esta sensación también de pérdida de poder que tiene que ver con que tú desplegaste todos los mecanismos que pudiste para evitar ese abuso pero no lo conseguiste. que tus deseos fueron negados en esa experiencia de abuso también porque al otro no le importó lo que tú querías o no querías ¿verdad? Y te impuso su voluntad y tiene que ver también con esta sensación de estigma que muchas veces las víctimas tienen de haber sido marcados por la experiencia de abuso de tener una una especie de mancha de tara ¿verdad? que los acompañan que están nocivas Por el resto de tu vida además te acompaña. Claro muchas veces las víctimas lo sienten por el resto de la vida ¿no? Ahora también me gustaría transmitir un poquitito de esperanza Mauricio si tú me lo permites he trabajado por favor es lo que más necesitamos claro que sí he trabajado muchos años con víctimas y la verdad es que si bien la experiencia de abuso es muy nociva muy perjudicial para las víctimas también la recuperación es posible y hemos sido testigos de esa habilidad maravillosa que tienen las víctimas para poder salir adelante pese a lo difícil y crítica de esta experiencia muchas veces la mayor parte de las veces con la ayuda del entorno con el apoyo de los seres queridos con apoyo especializado las víctimas logran recuperarse de una manera muy impresionante por lo tanto mi llamado también es que puedan buscar ayuda puedan recurrir a las personas queridas y puedan también avanzar en este camino de recuperación para retomar esta sensación de ser dueño de sus propias vidas y de recuperar su bienestar Mauricio y claro es completamente cierto yo lo veo con muchas víctimas con las que he tenido contacto inclusive lo veo conmigo esta manera de querer sanar y de contagiar ese proceso de sanación pasárselo compartirlo se vuelve una especie de sanación colectiva al ver que tantas víctimas están dispuestas a hablar a compartir su testimonio a ayudar a denunciar a acompañar a mostrar empatía y si es completamente necesario para poder sobrevivir a un abuso ahora otro tema al que se enfrenta una víctima de abuso sexual es después que pasa determinado tiempo cómo es la relación entre una víctima de abuso sexual con las relaciones sexuales como adulto cómo te reconcilias como víctima de abuso sexual con tu sexualidad con tu propia sexualidad y tu vida sexual qué buena pregunta Mauricio sí, tú has tocado la cuarta de las dinámicas traumatogénicas porque hablamos del estigma hablamos de la traición hablamos de la falta de empoderamiento pero el cuarto es la sexualización traumática así se le llama sexualización traumática así es porque en el fondo lo que tú has vivido es una experiencia traumática vinculada con la sexualidad y por lo tanto el riesgo es que eso irradie de alguna manera hacia las relaciones sexuales consentidas hacia la sexualidad consentida ¿no? claro y ese es un aspecto que también debe ser foco de terapia porque nosotros necesitamos poder aislar la experiencia traumática en en ese contacto con esa persona en particular que generó el daño y evitar que eso se extienda hacia el resto de la vida ¿no? porque tenemos que distinguir una cosa es un abuso sexual y otra cosa es la sexualidad son dos cosas muy distintas la sexualidad es luminosa tiene que ver con con un contacto con un encuentro deseado y buscado con un otro ¿verdad? que forma parte y consensuado que forma parte de las alegrías de la vida por lo tanto claro de los placeres tenemos que trabajarlo también en terapia para que la sexualización traumática no ocupe el resto de tu vida y pueda permitir un desarrollo pleno y armónico ¿no? eso es parte constitutiva de la terapia ok muy importante además en nuestros países latinoamérica en el mundo hispano además pues existe creo que un doble paradigma ¿no? porque somos países muy religiosos somos países en donde pues la culpa la culpa es parte de nuestra cultura ¿no? y y yo he notado una gran diferencia entre cómo se habla en el mundo por ejemplo en Estados Unidos por ejemplo ajá lo tienen ya muy muy trabajado lo tienen muy yo que soy actor cuando empiezo un proyecto si entro digamos a una obra de teatro el primer día de ensayos no ensayamos nos dedicamos a a conocernos todos y tenemos una plática que dura aproximadamente una hora y media o dos ajá sobre acoso sexual en el trabajo cómo denunciar vamos se lo toman muy en serio y yo noto que en los países como los nuestros México Chile Costa Rica no no estamos tan sensibilizados todavía como que todavía hay un camino muy muy largo que recorrer por el tabú que existe en el tema de la sexualidad ¿no es así? así es en nuestros países latinoamericanos particularmente la sexualidad está asociada a mucha culpa a prohibición a secreto en vez de entender que es una parte constitutiva de nuestro desarrollo ¿no? los seres humanos somos seres que tenemos afectos cogniciones conductas sexualidad capacidad social y debemos desarrollarnos en todos ellos de igual manera para alcanzar una vida plena pero pareciera que cuando hablamos de sexualidad sobre todo con víctimas de delitos sexuales hablamos como de un tema tabú y por el contrario queremos restablecer una vida sexual plena sana con capacidad de goce ¿no? porque forma parte del desarrollo integral de todos los seres humanos ¿cómo y para terminar ¿cómo cómo podemos hacer qué podemos hacer seguir haciendo para luchar contra esta guerra contra el abuso sexual para sensibilizar a más personas para la prevención la educación ¿cómo podemos seguir concientizando y dándole más herramientas a la gente en el mundo hispano para que para que esto ya no suceda para detener ya este este círculo vicioso que pareciera que que estamos poniéndole todo en bandeja de plata a veces al perpetrador para que se siga saliendo con la suya ¿qué sería como tu sueño? mira mi sueño Mauricio es que nos dejáramos de trabajar tanto en combatir el abuso sexual que ya ocurrió y pudiéramos invertir fuertemente en una lógica preventiva mi idea y la idea de quienes trabajamos en los temas victimológicos es que no haya víctimas idealmente para mí quedarme sin trabajo ¿no? y para eso tenemos que invertir fuertemente en prevención tenemos que poder trabajar desde la primera infancia con los niños hablando de educación sexual de consentimiento ¿verdad? de códigos de conducta también tú lo tú lo mencionabas en Estados Unidos en la actuación pero tenemos que tener códigos de conducta también en los establecimientos educacionales en la academia en el trabajo ¿verdad? ¿qué es lo que es correcto en términos de las relaciones entre seres humanos dónde hemos cruzado el límite qué es lo que no se puede permitir ¿verdad? ¿cuáles son las vías que vamos a adoptar cuando algo se vaya más allá de lo que resulta aceptable antes incluso de que constituya un abuso sexual propiamente tal desde una lógica preventiva ¿no? hablar con los niños a enseñarles esto mismo de lo que hablábamos de cuándo un contacto con otro ser humano se siente apropiado cuándo genera incomodidad de qué manera comunicamos eso a un tercero para que pueda estar atento pueda ayudarnos pueda mediar esa relación yo creo que esos son temas que deben ser puestos sobre la mesa sin tapujos con mucha honestidad y en una lógica más bien preventiva intentando que no tengamos víctimas que lamentar claro hacerle hincapié también inclusive a los gobiernos de nuestros países a las secretarías de educación para que esto se lleve a cabo desde temprana edad también en las escuelas que haya más cursos de sexualidad que los niños realmente tengan más herramientas y que se le quite este tabú este estigma que hay alrededor del tema de la sexualidad en general creo que entre más se hable y más se normalice hablarlo desde temprana edad pues esto sí creo yo también estoy de acuerdo contigo que puede prevenir que sucedan más este tipo de abusos yo te agradezco de todo corazón tu tiempo tu pues tu expertise que nos hayas compartido tu postura y todo tu conocimiento te agradezco también en nombre de muchas víctimas todo el trabajo que realizas cómo podemos encontrar encontrarte saber más de lo que haces en Chile muchas gracias Mauricio por el contrario soy yo quien está muy agradecida de haber podido tener esta conversación tan profunda tan franca contigo y con tu audiencia quienes quieran saber de lo que estamos desarrollando en Chile en términos de investigación en términos de intervención van a poder encontrarme en la página web de la Universidad de Diego Portales www.udp.cl allí pueden buscarme en la Facultad de Psicología Lorena Contreras si es que necesitan cualquier cosa estaré encantada de contestar para compartir información o para lo que requieran para mí siempre es un gustazo estoy a disposición de las víctimas los sobrevivientes y quienes trabajan con ellas así que honrada con la invitación muchísimas gracias Lorena por confiar en nosotros y por haber aceptado la invitación a mí también el micrófono de este podcast es tuyo cuando lo necesites el próximo episodio trata de una familia en Mazatlán, México imagínense que tu mejor amigo es el padrino de tu hija y además tu vecino y ese mejor amigo abusa sexualmente de tu hija desde que tiene 10 años ella lo confiesa finalmente pero él huye del país lo encuentran años después en Arizona lo llevan a la cárcel y se van a la corte el desenlace es lo que tienes que escuchar a mí también es un reclamo al abuso sexual cuéntanos tu historia y juntos seremos más escríbenos y suma tu voz yo soy Mauricio Martínez y esto es a mí también que nos vemos